agenda es bueno tener pero no se cargue cierto tiene mucha agenda puede tener que hay que pagar ya pagó la quincena aclaro eso sí cuando pagó para el 15 el 15 sí entonces no se cargue mire yo tengo un amigo que me enseñó algo y se llama juan alfaro posadas de cuerda de posadas y el reconocido periodista y ex embajador de honduras en panamá me enseño algo me dijo una vez tiene solución tu problema usted pregúnteselo esta mañana tiene solución tu problema no y entonces porque te preocupa y entonces porque te preocupa si ya sabes que no tiene solución tiene solución no permítame permítame carolina oiga bien que interesante me dice que te agobia que te angustia tiene problema tiene solución ese problema no entonces no te preocupes hombre para qué te vas a preocupar si sabes que ya no tiene solución y si no tiene no tiene ahora ese problema que tú dices tiene solución si entonces de que te preocupa no hay que preocuparse ni por a ni por b no por a ni por b si no tiene solución usted ya sabe que no lo va a poder verdad por más que quieran no lo va a poder solucionar y le llegan a cobrar y no tiene dinero no tiene como pagar lo que le van a ir a cobrar pero es que con las deudas es complicado no 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 usted abra la boca señora y diga mira deuda es complicado no abra la boca señora y diga mira hoy no puedo no puedo pagarte porque no me salió esto no me salió lo otro o me ha ido mal o no puedo usted pero enfrente pero si se anda escondiendo si se anda escondiendo no anda tensa y porque no sabe que el momento le va a cantar no se cargue no se cargue si usted tiene un carrito que sabe que no le llega sigo a tepeque sabe que los carros a veces este cuando ya están viejitos usted puede andar dando la vuelta aquí en teus pero si ya quiere ir a como hay agua ya por zambrano le calienta los frenos se le ponen talludos se le estalla el rayador y entonces si usted sabe que en su carro si usted sabe que en su carro no puede ir a ese viaje hasta como hay agua lo utilice no lo utilice pero no se cargue agarre el bus y váyase siempre a disfrutar no se cargue entonces nosotros tenemos esa conducta los humanos de sobrecargarnos y ahí es donde cuando usted se sobrecarga camina empurrada o empurrado cuando usted se sobrecarga camina ya que es cansado cansado o cansada cuando usted se sobrecarga le duele la cabeza le duele la cadera el cuerpo en el cuerpo no duerme bien bien gente que me preguntó a eduardo que no te acostaste yo yo ni me doy cuenta que era fondo pero aquí ahora ya a qué hora se mete ya la cama el cuerpo le va pidiendo a uno descanso descanso por ejemplo yo ayer le le hablé al hermano max para salir a la radio para darle gracias a dios porque fíjese dije yo bueno a mi edad a mi edad dije yo me levanto a las tres y media de la mañana de lunes a viernes o de lunes a jueves este viernes estoy porque al escáceres creo que va de viaje hacia méxico entonces este me levanté a las tres y media de la mañana y llegué a la casa casi a las nueve de la noche pero no va no no de vago claro sino que tuvimos una reunión acá de seis y treinta casi a las nueve de la iglesia aquí nos reunimos de vez en cuando entonces estuvo interesante la la reunión planificando a ver si consultándonos si ya se puede hacer una cena navideña en la iglesia porque este sería el cuarto año que no se haría por el tema de la pandemia recuerde que hubo la gente tiene miedo pero ese miedo ya pasó y mucha gente todavía se sigue cuidando porque se carga porque se carga se carga pero entonces este darle gracias porque el cuerpo a uno le resiste y a veces aguanta más de lo que imagínese que hay mujeres demasiado y hay mujeres que se cargan sólo porque le dijeron que feo te quedes de vestido y eso no pero eso la malo todo el día porque según usted se miraba bella pero si usted se siente bien es que yo difiero porque usted se siente bien y sabe que a usted le gustó usted no se ve preocupado por lo que el tema de las redes de lo que le dice de lo que le dicen pasa pensando en el que dirán y ahí se carga y si le dicen algo que le chima se carga y anda con eso deje mientras usted sepa cómo es y quién es deje que los perros ladren pero usted no viva no viva de lo que el otro ser humano piensa imagínese que aquí hay gente que pasa viendo especialmente los que son de las redes o públicos oígame hay gente que pasa pensando hasta hasta qué lápiz labial se va a poner en el día y se carga hay no bueno cuenta yo conozco mujeres que se cambian hasta cinco veces y el día lo que sacan del closet si se miden una cosa que sacan de otro que este no y al final salen feas porque porque no se pusieron quizás es que tenía tanta gente el estado de ánimo con que usted a 10 a eso iba porque si anda cargada se va a ver feo o fea bien que anda desanimada viene desde el interior usted ya lo dijo la belleza viene desde el interior y usted transmite esas energías como anda incluso hasta en la elección de los colores de la ropa de seguro puede notar si usted anda feliz y anda radiante y es parte de la percepción pero que la percepción que tengan los demás a usted no le afecte porque si usted pero cuando usted considera que está bien carolina pero cuando usted vive pendiente del que dirán es la manipulan la manipulan usted ha visto carolina le voy a hablar ya algo poquito bíblico usted ha visto carolina que los pajarillos se carguen y estén pensando que semilla o que maíz van a comer y ellos se alimentan siempre claro siempre se alimentan bueno hace sus nichitos unidos y ahí están bueno ellos siempre comen y no siembran ni riegan son libres y son libres porque porque dios así es él lo hace todo perfecto él lo hace exacto a la medida y en su tiempo entonces entonces hay gente que se preocupa porque se va a morir de carga y quizás está bien está sano y cuando me muera no 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 o pensando o pensando donde lo van a enterrar a quien se irá a poner mis zapatos cuando yo me muera o aquí no es cierto entregarlos en vida y es cierto o dice pucha quien se irá a quedar con mis cositas imagínese usted solito se carga usted solito no se cargue por nada ahora mire pero una cosa es preocuparse y otra cosa es cargarse usted puede preocuparse bueno espero que este proyecto me vaya bien pero si usted va a iniciar un proyecto y siente aquello de la espalda y siente que hay una tensión aquello que le trae enfermedad aquello que le trae enfermedad no se cargue no se cargue y además si usted sabe que algo no es correcto que algo no lo debe de hacer porque se carga no lo haga y punto no lo haga y punto así es que usted que me está viendo no se cargue deje que sea dios y encárguese matarte que a veces nos hace sentirnos como el más desgraciado o desgraciada hay gente que cuando está muy cargada sabe que lo que hace no sale del cuarto se refugia en el alcohol o se refugia en el alcohol en las mujeres en las drogas cuando está muy cargado me voy a poner a pichín para olvidar para olvidar no no se cargue no se cargue la mañana les saludamos desde teucigalpa y como hay abuela la capital de la república de honduras y si se carga carolina cargue esa energía positiva y dígale al padre gracias por el nuevo día de vida esa es la mejor carga que podemos tener quítame de mi lado toda chiribisca quita de mi lado todo obstáculo donde tú quieres que llegue y ciérrame donde no tengo que estar pero realmente pero 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 hay que hay pero hay que meterle actitud porque yo no es que no le preocupe algo claro pero si usted pasa sólo preocupado por algo entonces de carga o pensando en lo malo diciendo ay es que no tengo hay es que no puedo hay porque al final usted también atrae la boca tiene poder y si usted atrae enfermedad a su vida se atrae pobreza al final eso le va a llegar por ejemplo lo traiga riqueza por ejemplo yo ayer que iba dije yo pasó todo el día y no vi a mi mamá estando en la casa pero estaban ahí estaban en la misma casa mi mamá vivía en mi casa entonces ayer porque estaba todo el día en la calle todo el día y ya llegando de noche no podía despertar porque la puerta temprano que no la vi entonces me preocupa pero no me carga y yo no puede ser que viviendo cuando yo iba tengo que buscar alguna manera de saludarle en el día porque su problema es alzheimer entonces para estar en contacto permanentemente con ella para que no pierda y no deje el concepto que yo soy su hijo verdad entonces pero esa eso es una situación que yo mismo me la cuestiono yo mismo me la cuestioné ayer pero pero no me carga y hoy sabe que no hoy hoy tempranito no 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 compartir con el momento me entiende lo que estoy diciendo pero hay gente que se preocupa de todo mire la vi viejito ahorita pero no no que no se preocupe porque mentira porque mentira porque mentira bueno así es que esta mañana estamos contentos y con esta bonita reflexión que no hay que cargarnos no mire al final no hay que dejarnos abobiar por los problemas problemas tenemos que a veces nos desesperamos nos cargamos hasta por llegar de un lugar a otro y aquí ahora vamos a llegar cuando usted sale antes de tiempo o a distiempo como dice para la carrera para la carrera es como que usted quiera viajar hay gente que cuando va a viajar se carga por todo por la ropa por las maletas comienza a arreglar maletas desde una semana antes y lleva más y lleva maletas con cosas que sabe que no ocupar entonces a mí a mí en lo personal lo aéreo no me gusta porque porque siento que de aeropuerto en el aeropuerto usted pierde mucho tiempo se carga también no pero no por eso procuro evito y cuando agua hunde es uno solo porque mire eso de andar de la gente que busca pasajes son más baratos de migración a inmigración es cansado y es cansado física a veces está más tiempo uno en las escalas en la entrada a los eeuu que lo que dura el vuelo porque son aquella cantidad de gente ingresando entonces si usted entonces hay que tener paciencia también para no cargarse hay que tener paciencia buenos días compañera carolina y mire ya servidos con aroma sabor y tradición tempranito tempranito café hace maya que está caliente porque no lo acaban de traer mire no se cargue mire yo hace cuánto no me pongo camisa un corbata y de antes de la pandemia mi corbata si hace mucho tiempo porque cree que no le gusta dar cargado y además de eso estoy convencido que no es la ropa